Secretario, un operativo que se está realizando. Recién hablábamos con el jefe de policía. Un día viernes, polmado de gente, más de 6.000 personas. ¿Cómo vivió el tema de control, seguridad, junto a todos los operativos policiales? Bueno, bien, todo bien, trasladó el jefe de policía. Está dando muchos productos, millones de preestas, residuos. Bueno, también yo creo que alcanza el comportamiento de la tierra. Estamos ya tomando conciencia y que hay normas que se deben cumplir. Y eso no es para la investigación del jefe. Bueno, y con un público que ha respondido a pesar de eso. Y a pesar de las challas barriales que también generan mucho movimiento. Y por allí un poco de trifulca, ¿no? Pero todo tranquilo. No, todo tranquilo. Hoy hubo dos grandes eventos, la calle barrial, el camión de quemar, el choe. Pero por suerte, a pesar de la cara, el gobierno ha terminado. Buenísimo. Quería preguntarle, porque aprovecho que esté acá, porque el martes va a haber una reunión del gabinete en los departamentos, una forma de federalizar el gobierno, llevándolo a Malanzán con soluciones. ¿Qué le depara o qué expectativas tiene de este encuentro de Malanzán? Bueno, sí, es una modalidad que nos está, nos hace práctica, el señor gobernador de la país, haciendo un gobierno, haciendo un general que se quiere. Y bueno, la expectativa de estar siempre ahí, la dificultad, la dificultad, la dificultad. Vamos a trabajar en el departamento, por ejemplo. Y bueno, hay un problema que se da en los departamentos, que tiene que ver, también en la capital, que tiene que ver con las rutas, el control de las rutas y los animales sueltos. Y eso seguramente va a ser uno de los temas que se va a plantear ahí en Malanzán. ¿Cómo se está trabajando en los asendidos? Si hay otro evento, no hay tiempo haciendo que llamar a Melanzán, limita los departamentos, en lugar de decir, no trácasionales, �'st, o ——, Perfecto, bueno, lo dejamos que siga trabajando y le digo feliz Chaya para ustedes.